Volkswagen no ha confirmado una información aparecida en los medios de comunicación según la cual se van a suprimir 30.000 puestos de trabajo aquí en Alemania. Sin embargo, el grupo tiene que ahorrar y no garantiza la continuidad de sus trabajadores. Los políticos ya se han pronunciado. El ministro de Economía, Robert Habeck, ha asegurado nuevas subvenciones estatales. La transición a la electromovilidad amenaza con ser un desastre para los fabricantes de autos alemanes. Tras el fin de las subvenciones estatales, las ventas se han desplomado drásticamente. Durante su visita a la planta de Volkswagen en la ciudad alemana de Emden, el ministro de Economía, Robert Habeck, prometió apoyo político. En lo que respecta a la propia Volkswagen, gran parte de las tareas debe resolverlas la propia empresa. Algunas de las cargas del pasado son estructuras de costos que deben revisarse. Eso es trabajo del consorcio. Lo que los políticos tienen que seguir comprobando es enviamos las señales correctas al mercado y si podemos, reforzarlas aún más. Pero los problemas no se limitan a Alemania. En China, el principal mercado de Volkswagen, sus autos eléctricos no tienen éxito. El mercado lo dominan marcas chinas y la venta de vehículos de combustión retrocede. Por eso han caído drásticamente los beneficios de Volkswagen. Ahora el grupo está obligado a ahorrar. Los analistas calculan que varias de sus sedes en Alemania están amenazadas de cierre. Hay medios que hablan incluso de 30.000 despidos. Volkswagen no confirma nada y el miedo circula entre sus trabajadores. Los ánimos entre los trabajadores oscilan entre la ira, la desesperación y la resignación. Hay de todo. Pero Volkswagen no es el único con problemas. Mercedes también tiene problemas en China y este viernes redujo drásticamente sus previsiones de beneficios. La industria del automóvil y sus proveedores son la industria más importante de Alemania. Los políticos están alarmados. El titular de Economía ha convocado para este lunes una cumbre del automóvil en la que probablemente también se hable de nuevas subvenciones. La crisis en el sector alemán del automóvil se profundiza y hablamos ahora sobre esto con nuestro compañero en la bolsa de Frankfurt, José David. ¿Tiene algún plan el gobierno alemán para reactivar las ventas de coches eléctricos? Hola Paco, ¿qué tal? Sí, la coalición de gobierno ya ha acordado una serie de medidas para estimular la venta de los coches eléctricos, pero todavía, Paco, no se han llevado a la práctica. El objetivo sería, sobre todo, beneficiar a los coches de empresa después de que, a finales del año pasado, las ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos, tanto para particulares como para coches de empresa, se eliminase debido a problemas presupuestarios del gobierno alemán. Como les digo, una de las ideas serían desgrabaciones fiscales de hasta el 40% en el primer año de la compra de un vehículo eléctrico para empresa, un porcentaje que se iría reduciendo con el paso de los años. Y otra de las medidas, Paco, sería la de la reducción de impuestos para la compra de estos vehículos eléctricos, pero aumentando el rango, es decir, hasta ahora era de en torno a 70.000 euros, ahora se subiría hasta 95.000 euros los coches que podrían beneficiarse de esa reducción de los impuestos. Una medida, Paco, que ha sido criticada por varias organizaciones del clima, porque critican que el gobierno estaría beneficiando la compra de coches de lujo eléctricos, pero no ayudando al problema de raíz, que es que los coches eléctricos aquí en Alemania en general son más caros que otro tipo de vehículos. José David, ahí donde tú estás en la bolsa de Frankfurt, Mercedes ha llegado a caer hoy hasta un 8%. El fabricante ha lanzado lo que se suele denominar un profit warning, alertar que sus beneficios serán menores de lo previsto. ¿Qué detalles puedes darnos al respecto? Sí, así es, Paco, pues la empresa ha dicho que Levita, es decir, los resultados de la empresa antes de los intereses de la deuda y de los impuestos, va a caer significativamente en comparación con el año pasado cuando rondó los en torno a 19.700 millones de euros. De nuevo, no es una sorpresa escuchar que el problema sigue siendo sobre todo China, aunque Hola Calenius, el CEO de Mercedes, ha advertido que el aumento, por ejemplo, de los tipos de interés en el mercado europeo sigue afectándoles. Definitivamente esta es una mala noticia, como tú dices, las acciones aquí en Frankfurt han caído hasta un 8% en algunos momentos de la jornada y sobre todo, Paco, a la empresa le está afectando la mala marcha de los coches premium, del rango premium de Mercedes en China. Ahí es donde la empresa tenía las esperanzas de poder compensar un poco la debilidad del mercado chino, pero no llegan buenas noticias en este sentido. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt.